Hola Javi, querido. ¿Cómo estás? Bueno, ¿vos cómo estás con la situación? ¿Cómo la vas llevando nuestra situación mundial? Medio raro. Yo particular en mi vida privada. Con la situación en general, por suerte, tengo la familia de los chicos en el hotel, que nos hacemos compañía a la distancia, pero nos hacemos compañía, charlamos y demás. En lo personal, con un montón de conflictos. Como todos saben, tengo una agencia de viajes que se cayó en picada, o sea, que me quedé sin negocio. Mi familia justo había decidido irse a la sierra con mis sobrinos, así que quedó mi mamá, mi papá y mis sobrinos en la sierra, mi hermana con mi cuñado, o sea, todos muy separados. Mi novia había viajado a Brasil y quedó, lo trajeron recién ayer en un vuelo de repatriación. Fue muy tensa la semana pasada para mí, pero bueno, acá, poniéndole la mejor, no quiero perder esta oportunidad, no quiero que las cosas... Esto, bueno, lo que te pasa a vos le pasa a la mayoría de la gente, con otros detalles y otras anécdotas, pero es lo que está pasando. Y uno lo tiene que llevar de esta manera, que es, por un lado, ocuparse, por el otro lado, no preocuparse demasiado, por supuesto, informarse no demasiado, y sobre todo revalorizar lo más importante que tenemos en la vida, que son los vínculos. Lo demás se va a acomodar. Sí, lo sé. Eso es lo que nos viene a enseñar esto también, ¿no? Es como que... Y también agradezco tener esta oportunidad de entretener un poco a la gente, de que se corra de ese lugar del corona y de todo lo que nos pasa.